En lo que va corrido desde 2023, el gobierno departamental le continúa apostando a los planes viales estratégicos con los que busca seguir salvando la vida de los conductores que se movilizan por los corredores viales de los 21 municipios bajo su jurisdicción. La demarcación y la señalética, señales verticales, es para que la gente tome conciencia, respete las señales y que haga un buen ordenamiento vial en cada uno de estos municipios. Contamos con 55 agentes, dos supervisores, que ellos están vigilando la seguridad en las vías. Durante el 2022, en Bugalagrande, Viges, Restrepo y Versalles, se hicieron estas intervenciones que contaron con una inversión de más de 271 millones de pesos. Este año se tiene proyectado continuar con este proyecto y también se le dará continuidad a la campaña Señales de Vida, con la que se ha capacitado a más de 3.000 estudiantes de las instituciones educativas del departamento.